Texcoco, el universal. De acuerdo con reportes policiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 13 horas de este domingo en la Avenida de las Flores. Los lesionados pertenecen a dos familias que llevaban la imagen de los santiagos, la cual iban a entregar a la iglesia de San Pablo en Texcoco. Según testigos, algunos adultos cargaban los cohetes, pero explotaron en el piso. La mayoría de los lesionados sufrieron heridas en pies y piernas. Un menor de tres años de edad, es el que fue reportado con lesiones de gravedad. Elementos de protección civil de Texcoco acudieron al lugar del accidente para atender a los heridos. También, arribaron miembros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para colaborar en asistencia de los lesionados, quienes fueron trasladados a los hospitales Guadalupe-Victoria, y al 197 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Texcoco. Helicóptero relámpago del gobierno del Estado de México también llegaron a la comunidad para llevar vía aérea a algunos de los heridos. De acuerdo al último informe de la clínica 197 de IMSS, ingresaron cinco personas de las cuales tres fueron dados de alta, tras no presentar lesiones de consideración, dos permanecen en valoración. Y cinco personas más se encuentran en el Hospital Guadalupe-Victoria, entre ellos los cuatro menores. ¡Gracias!